Vídeo del Dios Dross y como hace poco estuvimos viendo una historia muy de chimber huencha, una historia muy de loquita intergaláctica porque era un ser un poco extraño que estaba parado en medio de la carretera, me han enviado otro video algo parecido, algo diferente, se llama algo perseguía al camión en la ruta del desierto, suena bastante interesante, más que nada porque me han estado diciendo que es un video muy intenso, aparte es corto, o sea, 6 minutos, o sea, 6 minutos casi 30 segundos, o sea, es un video cortito. Con una miniatura que no es muy llamativa, que digamos, algo perseguía al camión, dice acá, ok, 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 un camión vergoso, vamos a hablar de camiones, rutas y seres extraños, ¿no? Seguramente tendrá que ver con ovnis, no sé, 6 minutos, es pac, amigos, muy rápido eso. Así que vamos a poner en grande, vamos a sacar anotaciones, ya están sacadas, y ponemos play, amigos, vamos a ver con qué historia nos encontramos, la historia del Dios Dross para pasar el tiempo, ¿no? Vamos para allá. Esta historia me la enviaron por correo electrónico en el año 2012. Norte de Chile. Carlos Calderón, de Chile, me aseguró que esto le ocurrió a un querido familiar, quien manejaba por las casi infinitas carreteras del desierto de Chile, durante la noche. Claudio iba con su esposa, Soledad, a bordo de un vehículo Monza del año 89. A Soledad, la idea de viajar por la noche no le hacía gracia, entre otras cosas, por el frío. Pero Claudio lo prefería por mucho, no solo porque la vista al cielo era espectacular, sino porque el viaje se le hacía mucho más tranquilo y expedito. Claro, y tránsito. Llevaba seis horas conduciendo y le quedaba otro tanto por delante. Así que solo porque Soledad se hallaba dormida, se permitió detenerse poco a poco a un costado de la ominosa carretera y bajarse para aliviar la vejiga. Claro, se echó un cloro. Cuando Claudio estaba ahí, de pie, ayudándose con las luces encendidas de su auto, pidiendo mentalmente que Soledad no se despierte, ve unas luces aproximándose delante por la carretera. No le toma mucho deducir que lo que se acerca es un camión, pero hay un problema. Va tan rápido, embocado a una velocidad tan deliberada y hasta criminal, que a Claudio se le ocurre inmediatamente que quien maneja puede estar intoxicado. ¿Penigroso eso? Justo cuando está ahí, paralizado y con temor de que el camión quizá choque el auto donde está su esposa, el vehículo de 18 ruedas comienza a tocar la bocina, insistentemente, al punto que el ruido que hace no solo es un pandemonio, sino producto de la desesperación del camionero. Pasó de largo haciendo un estruendo infernal y rápidamente empezaba a perderse de vista detrás de ellos. Ok, ok, pero me pareció súper interesante, súper creepy, ¿no? También esta situación. Imagínense, estás en medio de la ruta, te bajás a echarte un cloro tranquilo, estás con las luces de tu auto, de pronto viene un camión con toda, toda velocidad, empieza a tocar bocina, y estamos diciendo que el nombre de este video es Algo preside al camión, o sea... ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? A ver... Obviamente, yo me subiría rápidamente al auto y arrancaría, pero lo más seguro es que hay algo raro más adelante, ¿no? Debe haber algo, algo muy turbio más adelante, algo que el camionero vio, y vos todavía no lo viste. Por un lado, sentiría, viste, un vértigo en la cola impresionante y mi instinto me diría que me vaya de ahí, pero por otro lado, la curiosidad, la curiosidad me impulsaría a saber qué es lo que hay. Y yo también quiero verlo, ¿no? O sea, es como... Interesante, vamos a ver cómo continuar esto. El audio sospechaba algo. Sea quien sea que estuviera manejando, intentaba advertirles algo. Aparte, fíjense una cosa, un detalle, que el camionero tranquilamente podría haber frenado para avisarles. Podría haber frenado y haber bajado la ventanilla y decirle, Che, tal, tal, tal cosa, hay peligro, váyanse. Pero no hizo eso. Lentamente estaba tan desesperado que apretó a acelerar a fondo y se fue a la verga de ahí. Así que, más miedo me da, tío. El sujeto corrió hacia el carro. Tuvo que enfrentar a Soledad, que obviamente se había despertado. Claudio puso en marcha el automóvil, explicándole todo a su mujer. Pero, la explicación se quedó a medias, cuando poco más de un minuto después de empezar a manejar, divisaron algo delante. Parecía un enorme animal. Ok. Corría irregularmente por la carretera en dirección a ellos. En un principio de sórdida sorpresa, pensaron que era un perro. Un perro. Pero a medida que se acercaba y podían verlo mejor, tanto Claudio como Soledad tuvieron una breve oportunidad de mirarlo bien y hasta el día de hoy lo cuentan así. Era un hombre desnudo, corriendo como si fuera un animal. Aquella cosa los pasó de largo. Claudio hundió deliberadamente el pie sobre el acelerador, demandando toda la potencia del Monza, a la vez que miraba por el espejo retrovisor, como aquella cosa. Se detenía en medio de la ruta y se volteaba para mirarlos, hasta que la oscuridad lo tapó. ¡Ah! Me empezó a arreglar el calor frío. Dios, lo que pasa es que... ¡Ah! La situación, chabón. O sea, encontraron a una persona. Evidentemente no era una criatura, no era un alienígena, no era algo raro. Era una persona, pero estaban cuatro patas como loquita y corría como loquita también. Seguramente estaba repuesto, redrogado, no sé. Pero la situación, Diego, pasó de largo. O sea, los ignoró a ellos. Seguía presidiendo el camión, pero en un momento se paró y giró para verlos a ellos. Y es por eso que el camionero también pisaba a fondo, ¿no? Ah... Ah, qué cosa, chabón. O sea, imaginártelo es el tema. Por ahí no es tan temorizante, porque vos estás arriba de un auto. Yo pensé que la criatura... Esa es una criatura. Yo pensé que la persona esa, la loquita, iba a seguir al auto, pero no. Vos estás en un auto, estás bastante seguro dentro de un auto. Lo podés pisar, lo hacés verga, boludo. O sea, es un humano. Pero igual verlo, aparte, imagínate si lo ves y te sonríe, o está con cara así de sonriente, o algo así, más turbio sería. Pero bueno, no dijo esos detalles. Claudio abusó sin ningún resguardo del límite de velocidad permitido hasta llegar a una gran estación de servicio con los suficientes autos estacionados. Sí, bueno, te vas a hacer loco, que podés chocar. Y se sentía tan perturbado por el encuentro, por todo lo que había pasado en conjunto, que le temblaban las manos. ¡Qué loquita! Y sí, no lo culpo, no lo culpo. Después de llegar al destino, tanto su esposa como él no durmieron en toda la noche. Claudio, de hecho, se descompuso tanto que Soledad tuvo que manejar el resto del camino. Mirá, es una historia, o sea, esta historia, ¿qué se puede hacer con esta historia? Ustedes ya saben la respuesta. Lo que siempre digo, chabón, esto es como para una historia, para un corto, para un relato, para una caricatura, para un contenido, para Netflix, para Amazon Prime, para esas mierdas, ¿no? Porque la verdad es que esa historia que no había escuchado antes es súper creepy, boludo. O sea, es cortita. O sea, quedan 26 segundos nomás. O sea, es... No, perdón, un minuto 26. Es muy cortita la historia, pero... O sea, es impactante. O sea, es impactante. Es como esas chotas que son cortitas, pero intensas. Bueno, es lo mismo, chabón. Poderoso el chiquitín, ¿no? En el día siguiente, la sorpresa y el terror de Claudio y su mujer se hicieron presente nuevamente. ¿Por qué? Cuando creía que podía dejar todo ese susto atrás, se vieron atónitos las caras en el momento que lo escucharon por la radio. Anunciaban el volcamiento de un camión en medio de la ruta del desierto. Bueno, eso le pasó por pisar a fondo el acelerador. O sea, no había necesidad de ir tan rápido tampoco, chabón. Una vez que lo pasaste y se acabó muriendo, claro. Ahora, yo pienso, ¿esa pareja tendría que ir a esas autoridades? Sí, ¿no? Tendría que ir a esas autoridades a decir lo que vieron. Porque por ahí se puede encontrar a esa persona que seguramente era un tipo que estaba muy puesto fuera de sus facultades mentales, ¿no? El tío, el chabón que corría, que corría el camión. Ahora, yo digo, chabón, si ya pasaste con el camión y ya pasaste al sujeto este extraño, el raro y te sigue, andá normal, no pises a fondo porque podés chocar y, bueno, la persona se acabó muriendo. Pero creo que, claro, los nervios te juegan muy en contra, supongo, en una situación así. Nunca me tocó vivir algo tan surrealista. No sé cómo relacionaría. Creo que por un lado tendría miedo, por otro lado estaría fascinado o sea, me encantaría vivir lo que estaría viviendo. Estaría como agradecido con la vida por vivir un momento así, tan terrorífico, creepy, que a mí que me encanta sentir miedo, o sea, me quedaría como loquita. De hecho, incluso te diría que por ahí no aceleraría con toda. Iría bien despacito para ver lo del retrovisor como me corre, ¿viste? Y por ahí frenaría un poquito para que se me acerque tipo así, ah, esas cosas me ponen así, me ponen cachondo directamente. Y lo grabaría. Sería bueno para grabarlo. Una grabación faltó en este video, chabón, eh. Una grabación sería épico. Si hubiera grabado, creo que eso hubiera sido excelente, eh. Si el video te gustó... Ah, terminó nomás. Por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Videazo, boludo, muy corto, pero... Gracias. ...al pecho, ¿viste? Si tienes cuenta en Facebook y o Instagram, por favor, sígueme en mis páginas oficiales. Ya te sigo, Dross. Tengo contenido interesante todos los días. La ambientación musical que has escuchado a lo largo de este video sube mucho video de Mussolini. ...en Francia. Por favor, visítalo. Te ha hablado, Dross, y te deseo buenas noches. Buenas noches, Dross, y muchas gracias por perturbarme la paz con una historia tan creepy, ¿no? Vamos a poner el like porque esto es más que se lo recontra a mí. Aparte, el video de hace seis años. O sea, este video tiene seis años, 5,9 millones de visualizaciones. Epicardo. O sea, no hay mucho que decir. Sumamente épico. Excelente video, Dross. Como siempre, saludos. Sí, sí, sí. O sea, Dross siempre nos muestra, ¿viste? Algo épico. Ah, esta historia que no la había contado en un Dross cuenta tres historias de terror. Ah, no lo sé. No lo sé, hasta ahora no hemos visto eso. Dross cuenta tres historias de terror. Tenemos que continuar con eso, loquitas, ¿eh? Tenemos que continuar con eso. A ver, a ver. No lo sé, Rick dice uno. Y lo que pasa es que a veces faltan fuentes, boludo, pero... Puede ser una historia así. Hemos escuchado tantas historias realmente reales, verídicas, con fotos, con gente que ha terminado presa y todo. Y yo creo que algo así puede ser real tranquilamente. Si hemos escuchado relatos de gente que ha sido secuestrada por muchos años, digamos esto, tranquilamente puede ser real, ¿eh? Eso sí es un video de la historia real. Da más miedo la realidad que la ficción. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, video bastante épico, amigos. Y vamos a dejar hasta acá porque ya no tengo más nada que decir. Me queda en mi mente la imagen de la loquita corriendo en cuatro como el hombre caraña, corriendo como loquita. Me queda, me queda esa imagen perturbada en la cabeza. Por eso está modroso. Chau.